Mira, ahí se está acercando, ¿lo ves en el minimapa? Sí, sí, sí. Se acerca, se acerca. Pero tú sigue viendo hacia la calle. No, hacia el otro lado, para que pienses que estamos... ¡Ah, te vas a caer! ¡Ten cuidado! ¡No mames, te vas a caer, cabrón! No reventaron mis bombas. ¡Te vas a caer! Ah, sí. Ah, viene subiendo la escalera. ¿Lo escuchas? ¡Ah!